Hola chicos y chicas, hoy horóscopo del fin de semana. Quiero que prestes mucha atención, vamos a hablar de los 12 signos del zodíaco. Así que quiero que prestes atención, Aries, para ti, dinero que cae, dinero que llega, dinero que vas a recibir y quiero que prestes atención porque hay una persona súper importante que va a llegar a tu vida para poder ayudarte. Primero, económicamente. Dos, que se empiezan a solucionar todos los temas que tenías pendientes de algún problema, de alguna rencilla, de alguna discusión, porque ahora hay como un acercamiento y un encuentro que va a ser súper positivo y que definitivamente esto no va a tardar. Así que préstale atención a las llamadas y a las ayudas para el signo de Tauro. Abre tu corazón. Yo siento que el signo de Tauro está entre la espada y la pared y pueden ser dos días. Este fin de semana un súper momento, pero es como que tú estás pasando por una situación en donde no sabes si le dices, si no le dices, si lo haces, si no lo haces, si se lo das o no se lo das. Entonces, calma la mente. Hay cosas que van a cambiar, pero todavía pasando dos días. Entonces, lo único que tienes que hacer es no cerrar los ojos, abrirte a la realidad. Nadie te va a mentir. Tú sabes la verdad. Sabes dónde tienes que llegar, qué es lo que tienes que decir y qué es lo que tienes que cambiar para el signo de Géminis. Cuídate, Géminis, de una persona. Esta es la llegada de una persona un poco complicada que hoy, como este rey de espadas, quiere meterte en un conflicto, en un problema, en un chisme, en una discusión o mucho cuidado con lo que tú hagas, con lo que salga de tu boca, porque luego, recuerda, no te vas a poder arrepentir. Así, puede ser que en este momento quieras hacer algo negativo y malo y eso a ti no te conviene. Cuidado con las discusiones, trabajo o amor. Para el signo de cáncer, cáncer, ¿por qué has amanecido así con esto? Tú tienes definitivamente algo guardado. Es un sentimiento de dolor, de sufrimiento. No llores tanto. Cáncer, en vez de preocuparte, ocúpate del problema. Tienes tres días de aquí en adelante para salir de ese lugar de sufrimiento. Hay algo que incomoda tu corazón, pero también cuídate de alguna traición. Para el signo de Leo, avance, avance, avance. Súper bien aspectado el signo de Leo. Consigue lo que ha perseguido durante mucho tiempo. Dinero que está en tus manos, proyectos que avanzan, cosas que siguen avanzando y aumentando. Tienes planificado pagar algo, cancelar, y hacer una jugada o un movimiento con alguna propiedad, lo vas a poder cumplir. Y en el amor, mucha pasión para el signo de Leo. Para el signo de Virgo, bueno, llega dinero, pero este dinero hay que cuidarlo. Porque recuerda que así como llega, se va. Y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y dedicación en algo. Es decir, no abandonarlo, no empezar a disipar tus ideas. Si tienes algo claro, trata de manejarlo y sé constante. Algún viajecito que quieres hacer, algo que está planificado, personas del extranjero, contacto de cosas que están lejos, que regresan. Bueno, hay muchas cosas que tienes que aclarar. Pero, tanto en el trabajo como en el amor, tienes que ser constante, no inestable. Un poco de inestabilidad este fin de semana. Pero para el signo de Libra, hoy Libra tienes el suelo firme. Yo te recomendaría que por fin firmes algo. Tomes algo como el toro por las astas, porque tienes suelo firme. Puedes avanzar, puedes crecer, puedes organizar, puedes comprar, puedes planificar, puedes vender, puedes comprometerte. Haz lo que quieras. Dentro de tres horas vas a empezar a resolver muchas cosas, porque ya tienes una visión, tanto en el amor como en el tema del trabajo. Ojo, haz lo que estás bendecido para el signo de Scorpio. Scorpio está avanzando y dice, tengo apoyo de las personas, sigo creciendo, sigo creyendo, sigo victorioso, sigo victoriosa porque me lo merezco. Llega un logro y un triunfo a nivel profesional, o en todo caso, si no es un ascenso o un aumento de sueldo, subo una noticia de algo que continuará, o quizás de algo que todavía se ha encendido en tu mente para hacer. Es un nuevo proyecto, sale bien porque sale. Y en el tema del amor, las cosas siguen creciendo, avanzando y con mucha seguridad. Para Sagitario, mira Sagitario, eres el ser del compromiso y eres merecedor y merecedora de todo. Alguien te va a reconocer a nivel social, de repente emocional, en el tema del trabajo, te veo con dinerito, te pagan una deuda, te dan un préstamo, vas a sentirte bien. ¿Qué es lo que quieres hacer, comprar o tener? Todo sale este fin de semana, así que arriesgate y hazlo que no hay pérdida. Para el signo de Capricornio, hoy aparece lo que se llama estabilidad y un nombre que también te puede ayudar. Signo de tierra que realmente quiere hacer las cosas, lo va a hacer. Tienes un proyecto en mente, quieres dinero en tus manos, sí, está bien, lo vas a tener. Pero más dedícate no solamente al tema del trabajo Capricornio, también esfuérzate en el tema sentimental, en el amor que alguien espera por ti. Alguien de la casa quiere hablar contigo, quiere un consejo y quiere sentir tu presencia. Así que tienes que hacerlo. Para el signo de Acuario. Acuario celebra. Acuario celebra, celebra, dice, el éxito es mío. Te veo con dos personas alrededor, celebrando, haciendo que las cosas funcionen. Vas a estar súper bien y esto te beneficia. Quiere decir que vas a tener una reunión que a ti te va a encantar, te van a felicitar, vas a pasarla súper bien. Esto es más en el plano emocional. Pero si hablamos también de la parte laboral, si te dedicas a hacer algo en estos tres días, sale todo perfectamente bien. Y para el signo de Pisces. Dinerito que cae en tus manos, lo tienes en tu mente, en tu corazón y lo estás accionando. Cámbiate de trabajo, hace esa llamada importante, busca a esa persona que sí te puede dar la facilidad para hacer algo. O cuatro días para hacerlo. Pero el fin de semana es importante para programarte. En el amor no seas tan posesivo, Pisces, porque quieres dominar a alguien, quieres quedarte con algo que a veces no es bueno mantenerlo en la fuerza, sino siempre, ya lo sabes, con sutileza. Igual, quédate y sigue viendo más de mis videos en esta linda comunidad. Un besito, chao.